La faceta más lírica de Miró se exhibe estos días en Bruselas. Bajo el título Joan Miró, pintor-poeta, la muestra recoge diferentes obras del artista catalán en las que se plasma un universo de vivos colores y formas que el artista imaginaba mientras intentaba olvidar las penurias de la guerra. Y es que los lienzos grabados, esculturas y dibujos de la exposición abarcan toda la trayectoria creativa de Miró, desde sus inicios marcados por el surrealismo hasta sus últimas obras en la década de los 70, cuando alcanzó el culmén de su inconfundible estilo. A diferencia de las retrospectivas que se han organizado en los últimos años en Nueva York o París, ahora en Bruselas se presenta un Miró histórico y ligado al surrealismo, ya que recupera al artista que apareció primero con la Guerra Civil y después con la Segunda Guerra Mundial. Sin duda, un ácido indispensable para los amantes del arte, que tendrá lugar hasta el próximo 19 de junio en el Espacio Cultural ING de Bruselas.